Venga, explica, explica, Carly. Cada uno con su grupo va a elegir un número. El número que quiera, obviamente llegando a 16, porque son 16. So, cada persona tiene que elegir un número, y yo voy a poner que aquí en el medio. Usted no tiene que elegir panchero, la persona que se le da miedo, pero yo no voy a quedar aquí sujetando el otro, por ejemplo, por ejemplo, yo lo voy a poner en el medio, entonces cada uno va a ir a la línea, la de básquet, la cancha de, la que termina el cuadrado, que termina el cuadrado, que termina el cuadrado. Entonces, nada, yo voy a estar diciendo números, y el que tenga ese número va a salir de ambos equipos. Y entonces, pues, el propósito de Rob, que tiene que coger, whatever, la persona que tenga el número, coge lo que está en el medio, y tiene que volver corriendo a su equipo, a llevarlo, sin que el otro lo pueda coger. La variante, bueno, no variante, pero yo puedo llevarlo aquí un número a la vez, entonces esto, pues, van a hacerlo en forma de equipo, pueden tirarlo, o sea, bueno, eso es algo que necesariamente se puede tirar, o sea, le puede dar a alguien, pero, o sea, se lo pueden tirar al otro del otro equipo, entonces se va a ir corriendo. Se pueden jugar en conjunto para que, entonces, el del otro equipo no se toque, y puedan llevarlo a, como que a donde está su equipo, y ahí, pues, van a estar juntos. Y puedan jugar fácil. Se puede, se puede llamar a la M de Cicero para que no se esté en el mismo final, o sea, se va a llamar. El callado, luego, como que va a que se lo coge, sí, ¿no? Dime, Carlos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, queSe sabe. Todos tienen su número. Quiero darles mi número 8. Tию. Ok. Sej! -Xajka, Xajka, Xaja, Xajka! No, 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 no. El 4, el 11 y el 11. El 4, el 11 y el 11. El 4, 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 el 11. 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 El 11.